¿Qué tal mis amigos? Es un gusto recibirlos como siempre acá en mi canal de YouTube, Sale Pesca Variada Costera en Kayak. Sí, señores, situación ideal para el kayak fishing, poca ola, viento del oeste que plancha el mar. Realmente está muy lindo, hace tiempo que no podíamos entrar, esta vez va a ser una entrada en soledad. Hace tiempo, les digo que no entramos por condiciones climáticas o del mar, a veces se complica, porque acá tenemos que combinar las dos cosas, el mar y el clima. Bueno, hoy aparentemente, según pronóstico, se va a dar un viento del oeste, medio suave. Bueno, miren las condiciones, está lindo, voy a entrar por la playa más abierta, hay una aulita, por ahí me moja los lentes, pero me ahorro todo el trayecto hasta la defensa costera de Sun Raider. La idea es ir a buscar algo de Corvina, pescadilla, bueno, veremos la variada de fondo. Si no lo encuentro voy a testear ahí el pocito, si no me voy a mover un poquito más para aquel lado, para el este, para el lado de Camé sería. Y bueno, ojalá que tengamos, digo yo, porque los incluyo en la salida de pesca, una linda jornada, un lindo videíto con buenas capturas. Así la disfrutamos juntos en imágenes en este videíto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! La balada pregasada para cómo estarla ¿cómo empezar teniendo la H Ya estamos en zona de roquíes Ahora le corte porque está bien La zona de roquíes es la más complicada Se le puede volver un agua Ya lo estamos Bueno amigos aprovecho de mostrarles la carnada que voy a utilizar en el día de la fecha Miren que el langostino está para hervir y comerlo con salsa golf Y una anchoita espectacular también Para meterla en sal y comerla con una pizza Provista como siempre por la casa de pesca acá en la zona norte Buena pesca carnada Hay dos negocios Uno en la calle Estrada 4956 Y otro en Felizucamé 3315 Apuntando como para allá Me proveyó Edu, Eduardo, Alicia Los chicos que siempre nos atienden fabulosamente bien Ahí pueden encontrar no solamente carnada Todo tipo de carnada Sino equipos de pesca Bueno, riles, indumentaria Para el kayak fishing Bueno, de todo Así que, bueno Los pueden también contactar por Facebook O Instagram Por cualquier consulta que deseen Con respecto al equipo Bueno, me va a salvar el legendario Ahí lo ven Vamos a mostrarlo mejor Que en el sol El legendario CB40 De Flounder Un reel que, no sé Va a tener 10 años en cualquier momento De uso intensivo para el kayak fishing Me va a tener que salvar hoy Porque me olvidé Los otros reels Siempre traigo tres Por las dudas Bueno, después por ahí cambio la caña La protamba también De esta design Que distribuye Flounder Este CB40 Es un reel mediano Obviamente rotativo Cargado con aire del 0,40 Tiene un chicote del 60 Por las dudas Y, bueno En combo con la Kay Esta es una caña También espectacular Una caña de 2,10 metros En Teriza Que, bueno Yo no soy muy cuidadoso Que digamos Con el tema de los equipos Y miren como están los pasahilos Esto tiene 10 años No está ni oxidado Ni nada Realmente yo le dije Bueno Al titular de Flounder Que no podía creer Que este equipo Dure tanto, ¿no? Y estuve un montón de tiempo Sin desarmarlo Detalladamente Igual En el día que lo desarmé Hice un vivo Y se los mostré Y con respecto Al aparejo Plomada de 80 gramos Puede ser de 60 Anzuelo 4,0 de Flounder También Ahí si se llega a apreciar ahí Muy filoso Allá otro 3,0 Arriba Una línea de 1,20 metros Madre del 0,70 Brasolada del 0,50 Y, bueno Todos los detalles Como siempre se los comparto Muchos 19 Muchos bla, bla, bla Que esto Que esto Que el otro Pero, amigos Esto yo lo hago Para aquellos que quieren iniciarse En esta actividad No para los Entre comillas Expertos O gente que ya está Acostumbrada A, bueno A esta actividad O a cualquier otra De costa también Pero bueno Hay muchos que les interesa La pesca Se quiere iniciar Y más ahora Que se viene la temporada De verano Y, bueno Siempre detallo Todo lo Como es Todo lo que hago En cada salida De pesca Así que, bueno Gente Voy a encarnar Y crucemos los dedos A ver si Encuentro el cardumen En este lugar Y si no Moveré A otro sitio Por ahí a 100 metros Tenemos el cardumen Eso es lo que siempre digo Que el Call of Fishing Nos permite buscar Los cardumen Movernos de acá a allá No es como Cuando estamos Allá en las piedritas Que bueno Tenemos que esperar Que los peces Vengan a nuestra carnada En cambio Nosotros acá Vamos a donde están Ellos alimentándose Bueno, ahí va Vamos Sí, acá 5 metros Tenemos casi Vamos a ver Fondo de tosca A veces hay enganche Cuando hay mucha leva A veces se enganchamos Porque se mueve mucho El anzuelo Se siente la tosca Cuando toca la plomada Como dura ¿No? Y a veces podemos percibir Que la misma Se va moviendo En el fondo Porque se va cayendo Generalmente Traten de utilizar Plomadas Más bien redondas No que tengan punca Ni menos fierrito Acá es una pesca vertical Que hacemos Totalmente diferente Miren Ahí tuve un pique Tuve un pique Le decía Diferente a la pesca Que hacemos de costo Ahí tuve un pique Amigos ¿Eh? Hoy era en tiempo real Se vio la punta Vamos a ver Si sale alguna corvina Yo por ahí hago con devolución Vuelve Me comió la carnada Vamos a chequear Total no cuesta nada Cada uno levanta Ah Me comió el langostino Miren Ahora diga Cómo hizo para agarrar el langostino Y no me comió Vamos a meter el langostino de nuevo Y este anzuelo es nuevo Y tiene una punta Que me Vamos a ver Tiempo real Si vuelve a picar Cómo se Agarró el langostino Y dejó la cabecita Una brótola Picarona Como si vuelve Increíble Hizo que estaba primero el langostino Vamos Vamos a hacer el tiempo real A ver si conviene mover un poquito El aparezgo Yo acá espero diez Quince minutos como mucho Y si no Si no hay nada Ni un pique Ni nada Muevo A veces el pique Viene de menor a mayor Empieza como a alargar Los cubos La carnada Y bueno Empiezan a venir Los peces hilios Pero bueno Si no tengo ningún pique Ni nada En diez Quince minutos Muevo Ahí está Ahí me levantó Ahí me levantó Ahí está comiendo Ahí está comiendo A ver Ay no Esto es una brótola Ahí me comió otra vez Mire Me comió otra vez El langostino Bueno Aguenten A ver si es una brótola Esto A veces la brótola Vamos a cambiar la cabecita También Una tirita Está ahí abajo Puede ser una brótola Picarona Me agarro el langostino De nuevo Ahí le voy a meter El langostino abajo A ver qué pasa No se vayan No se vayan Porque esto está interesante Digan A ver qué Es un tironcito Está ahí abajo A ver si es una brótola Como para arrancar Miren cómo Me robó Dos langostinos Eso a veces pasa Con la brótola A ver A ver A ver Si vuelve Tampoco es cuestión De que le dé de comer A las brótolas Algunas me tengo que llevar Que me den de comer Ella Está picando de nuevo Ahí está Ahí está A ver A ver No, no No es brótola Esto no es brótola ¿Será brótolita esto? ¿Será brótolita? ¿Será brótolita? No Miren qué pespalo Miren qué pespalo Pero me sacuden Este pespalo Miren qué lindo pespalo ¿Cómo se sacuden los pespalo? Uy, viene retragado Bueno Le va a la cacerola Miren qué lindo pespalo Hola Es muy habitual Sacar pespalo Por acá Estaba calladito No, no Fue un pique muy Un pique medio raro Ves Uno lo puede confundir Con varias especies Miren cómo se tragó Bueno Cierra la boca Con una fuerza Estos peces rara vez Superan El kilo Vamos adentro Que son muy ricos Salen unas Lindas lonjas Diría de ¿Cómo es? De carne blanca que tiene No me espera un pespalo Si no tenemos la caña En la caña Si no tenemos el aparejo En el agua Nunca sabríamos Lo que hay abajo Acá que viene Recién corté Lo del pespalo De acá que viene Pescadilla Será esta Otro pespalo No, pescadilla Mira cómo tira Esta pescadilla ¿Qué pasa? Mira cómo tira Esta pescadilla Está bien tragada Bueno Arrancó la linda pesca Acá en el pocito ¿Ves Miguel? Mira cómo tragó Se tragó La anchoita Esa que le metí ¿Ves? 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 Me voy a quedar Con los pescados Tragados Nada más Y después los otros Voy a con liberación Impresionante Cómo tragó Este animal Están con hambre Parecen Las nenas Uy no Lo tragó De una manera Impresionante No, se puede creer Lo que tragó A veces pican abajo Las pescadillas Pero muy linda Miren qué linda Acá Adentro Bueno Habrán venido Dos veces Están medio tranquilos Voy a sacar Una corvinita El de arriba También parece Que comieron Le voy a poner Una colita Colita De De anchuita La paso Dos veces Por La pata al anzuelo A veces No es necesario Cargar Mucho Y abajo Un filé También de la parte De atrás De la anchoita Hacia lo largo Desaprecia Dos o tres Vueltitas Bueno y bien cayó A veces cuando está El carbumen De pescadilla Voy a ver Voy a ver si puedo Usar el Jig Del Profe Jig Lo pueden seguir En Instagram M Que ha provisto De unos Ya que estamos Los vamos a mostrar A ver si no me pica algo Los traje acá En una bolsita Les mando saludos A Leandro Bianchil De unos Jig Que están Espectaculares Cuando estamos En el cardumen Yo siempre le digo Acá lo que pasa Tenemos el agua Un poquito oscura Miren que lindo Jig Acá tengo Uno con el anzuelo Se le ve cambiando El anzuelo Como les digo Siempre de calidad Internacional Que es esto Los pierritos Pero bueno Vamos a ver Si en llego Si se Establece el cardumen Si encuentro un buen cardumen Pero el agua Es bastante turbia Acá Pero si está el cardumen Le tiramos el Jig ese Se ve perfectamente Es más que esté el cardumen Se ve perfectamente El cardumen El cardumen Se ve perfectamente